La tradición regresa a Corpus Christi Papantla 2022, del 11 al 18 de junio. Ven a vivir la diversión en su máxima expresión. Comenzando este sábado 11 de junio, la llegada de una diosa, Margarita, la diosa de la cumbia. Además, el grupo Yamaro. Domingo 12 de junio, llega la adicción más grande. Banda, la adictiva. La adictiva. Lunes 13 de junio, el grupo que le calma el amor. Brindis. Brindis. Martes 14 de junio, la adrenalina se impone con la caravana de la triple A. Miércoles 15 de junio, Guardianes del Amor. A más suscríbete. Los Guardianes del Amor. Jueves 16 de junio, el majestuoso Festival Xanat. Y ese mismo día. ¡Duelo! Yo carraje el puño de diamantes que te ha prometido. Soborne en tu sangre. ¡Duelo! Viernes 17 de junio, toda la música urbana con... El sábado 18 de junio, llega desde Colombia. ¡Piso 21! ¡Volverá como la primera vez! ¡Déjala aquí! ¡Piso 21! Cerramos el día 19 de junio, con el majestuoso Festival Xanat. Disfruta de esta gran feria en el Campo Anáhuac. Del 11 al 18 de junio, informes y lugares VIP al 182-182-3636. ¡Proteko Invita! Y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Papantla. ¡Transformando Papantla juntos!